El juez Ruth envía a juicio a 40 imputados de la trama Gürtel, entre ellos tres ex tesoreros del PP, la ex ministra Ana Mato y al propio partido como responsables civiles por lucrarse de la trama. Ruth ha dictado hoy auto de apertura de juicio oral por delitos de la primera época de Gürtel, de 1999 a 2005, en el que impone fianzas civiles por un total de 449 millones de euros para 36 de ellos. La más alta para el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, 88 millones. Para el cabecilla de la trama, Francisco Correa pide 60. Bárcenas se enfrenta a 42 años de cárcel y Correa a 125. Ambos están imputados por delitos de cohecho, blanqueo, falsedad, delito fiscal y tráfico de influencias. Además, a Bárcenas se le acusa de apropiación indebida y estafa procesal y a Correa de fraude, malversación, estafa y asociación ilícita. También se sentará en el banquillo Anamato, para la que fija una fianza de 28.467 euros por beneficiarse, presuntamente, de las conductas delictivas de su ex marido, Jesús Sepúlveda. Entre los 40 acusados figuran también el presunto testaferro de Bárcenas, Iván Yáñez, el exconsejero madrileño Alberto López Viejo, los ex tesoreros del PP Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchís, el ex senador Jesús Merino o el ex concejal de Estepona, Ricardo Galeote.